En cuarto semestre, pues llevamos cálculo vectorial, variable compleja, ecuaciones diferenciales, probabilidad y dos optativas. Uy, variable compleja. Mis pesadillas estos últimos seis meses. Sí, justamente. Cálculo vectorial, igual, es una materia muy bonita, creo que ya incluye esto de vectores, pero siendo muy directo, es una materia con muchas aplicaciones o interpretaciones en la física. Entonces, para este semestre, no lo he ido contando, pero cada semestre yo iba teniendo pues como más amor a la matemática, iba a perder, no que perdiera el gusto a la física, la física me sigue gustando, pero obviamente, pues uno tiene que ir decidiendo como un poquito prioridades, porque el mundo de la investigación es súper amplio y creo que si uno quiere ser todólogo, es muy complicado. Entonces, para más o menos segundo, tercer semestre, ya me empecé a cuestionar sobre, o sea, qué quiero hacer, hacia dónde quiero ir. Y si sigo metiendo estas físicas, pues como que tal vez no voy a ser tan bueno en la matemática que me estaba gustando. Entonces, pues bueno, cálculo vectorial es muy bonita. Antes de que, es que quería decir algo de esta materia. También la llevaste con la maestra Lilia, ¿no? Sí. Algo que dijo los primeros días de clases, si no es que el primero, es precisamente algo parecido a lo que tú comentas. Cuando los matemáticos llegan a cuarto semestre y ven cálculo vectorial, piensan, ay no, física. Y cuando los físicos llegan a cálculo vectorial, dicen, ay no, matemáticas. Es algo que me da mucha risa porque lo acabo de ver ahorita, en este momento. Sí, 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 sí. Y mira, ahorita me gustaría hablar un poquito de ese tema, que creo que es, a veces, está mal. Está un poquito exagerado, porque sí debemos, o yo creo, soy del pensamiento que como matemático debemos llevar físicas. Ahorita a ver si podemos hablar un poquito de eso. Sí. Pero, pero bueno, al final de cuentas, o sea, una cosa es que debamos llevarlas y otras cosas que me emocionara, ¿verdad? Entonces, sí la materia era interesante, tenía muchos teoremas padres. Pero bueno, también esta materia era, pues, un poquito ya repetitiva en el sentido de que sigues integrando, sigues conociendo integrales, aunque ahora vimos integrales dobles y triples. Pues bueno, no sentía que agregara como algo emocionante o nuevo. Pero bueno, eso es solamente mi perspectiva. Igual ya hay alguien ame cálculo vectorial. Por ahí la que vino a cambiar un poquito, como les comento siempre, como algo interesante es esta de variable compleja. Yo no sabía bien lo que era variable. Creo que ahorita vas a tener varias opiniones, Edgar, conmigo. Pero variable compleja, yo creí que era como cálculo, pero pues con números complejos. O sea, y sí, pero no sabía qué tanta diferencia podía tener. Yo creí que era como muy similar, creí que no había mucha complicación. Y no, viene a ser algo muy interesante porque obviamente ya trabajar con variable o con números complejos te hace tener más prevenciones a la hora de quererlo ver gráficamente, como lo hacemos en cálculo. Y al grado que ni siquiera lo podemos ver, ¿no? Porque si queremos ver una gráfica, pues llegamos a cuatro dimensiones. No, no, no lo podemos hacer. Sí, hay que hacer dos gráficas. Sí, está raro. Sí, no, y se empieza a computar y entonces empiezas a ver lo que son las funciones analíticas y cuándo es analítica. Empiezas a ver lo que las regiones en el plano complejo. Regiones en el plano complejo, que las integrales. Hay algunas que sí se pueden realizar, pues de manera como similar a cuando lo hacías en cálculo, pero hay otras que cambian un poquito, que se llaman las integrales de línea o cosas por ahí, ¿no? Entonces sí fue una materia complicada. Aparte de que nuestro maestro se llama el doctor Alaniz, Alfredo Alaniz, pues es matemático de corazón, entonces cuando vimos como esta parte de diferenciabilidad, lo vimos con épsilon y deltas, que creo que por ahí es el terror de muchos, ¿no? Entonces, pues estuvo muy interesante. Lo vimos como de manera muy rigurosa, muy bonito y la verdad yo lo amé. O sea, amé la materia, aunque fue una materia complicada también, la verdad me gustó mucho. Entonces, por ahí variable compleja fue interesante. No sé cuál fue tu... Ah, bueno, sí, déjame comentar un poquito de mi experiencia. Bueno, antes que nada, luego se me olvida lo de epsilons y deltas. Es un poquito la pesadilla, yo creo que más de los físicos que de los matemáticos, porque son letras del alfabeto griego, ¿verdad? Que utilizas en la definición de límites, límites por definición, y es un tema que se ve en primer semestre en cálculo diferencial y cuando yo lo vi, recuerdo mucho que no entendía nada. Estaba muy difícil. No sé si... Bueno, creo que tuvo que ver también con el maestro, pero aunque tuvieras un buen maestro, no deja de ser un tema difícil. Y nunca lo entendí en primero, tampoco lo entendí bien en segundo, ni en tercero. Fue hasta variable compleja que me dejó de dar pesadillas. Y nada más como fun fact, me da mucha risa que ya ves que hay salones atrás de la facultad donde toda la pared es un pizarrón. Esos salones se llaman epsilons y delta, ¿sabias? Sí, los acaban de nombrar, ganó, vi cuando ganó el concurso. Ajá, sí, sí, sí. Cuando me enteré después fue como, guau, el nombre perfecto para esos salones. Y pues mi experiencia con la materia me gustó mucho. Sinceramente me gustó mucho a pesar de la dificultad. Aprendí muchísimo. Yo tuve al maestro Tenorio, que pues Roberto también de hecho me lo recomendó. Y sí se pudo. Al final yo pasé esa materia con 72. Así, pancé. Y lo más complicado para mí, creo, que fue la parte de regiones en el plano complejo y lo de funciones analíticas. Y también, siendo sincero, también lo de integración en lo de regiones del plano complejo, porque ya necesitabas tener un poquito de background con conjuntos. No sé si estás de acuerdo con eso. Que es una cosa que para ese entonces ustedes matemáticos ya vieron, no sé, una o dos materias de conjuntos y los físicos pues ni una. Entonces sí fue como que difícil adaptarme. Y lo de integración, pues más que nada ya cuando tienes el teorema está fácil aplicarlo. Pero la demostración del problema tiene que ver con análisis matemático. Si no me equivoco lo comentó por ahí el maestro Tenorio. Y sí fue como otra área del conocimiento donde pues yo no tenía ningún conocimiento, ¿verdad? Pero sí, muy interesante. Y disfruten esa materia. Disfruten. Muy bueno. Sí, sí. Como dices, es una materia bonita. Y bueno, tuviste la oportunidad de llevarla con Tenorio, que es un buen maestro matemático. Entonces, pues pudiste ver como la perspectiva de un matemático. Y como les digo, es padre poder tener a veces las dos perspectivas, ¿no? Ver cuáles son sus interpretaciones físicas y sus interpretaciones también en la matemática, ¿no? Ajá. Es bueno poder ver esto. Ahí haciendo un comentario de lo que decías ahorita de Epsilon y Deltas, se me olvidó comentarlo cuando hablábamos de esta materia. Es un tema, ¿verdad? Es un tema súper importante y yo creo que no nos daría el tiempo ahorita, o más bien no es el objetivo de esta plática. Este, si quieres después lo podríamos platicar. Pero es un tema importante porque todos entramos con ese miedo, o creo que todos hemos escuchado y la definición, pero es un poquito como psicológico porque no es tan complicado, me parece. Esto de usar letras griegas súper extrañas o que nunca has visto, o sea, nos asusta, pero pues a final de cuentas, si alguien les hubiera llamado X y Y, sería exactamente lo mismo, ¿no? Son dos variables ahí que tienen un cierto objetivo y creo que por ese objetivo tan particular se le dio otro, o sea, se escogieron dos letras tan particulares, pero no por otra cosa especial. O sea, Epsilon y Delta pudieron ver si o cualquier otra letra. Entonces, bueno, cálculo, no le tengan miedo. Sí, es una materia, digo, bueno, en especial esto de Epsilon y Delta. Bueno, continuando con las materias, por ahí llevamos también ecuaciones diferenciales. Que esta es una materia que es como ya muy clásica, porque no solamente se ve en matemáticas y física, hasta donde yo sé, también lo llevan casi todas las ingenierías. Yo la llevé, pero no estoy seguro si todas las ingenierías la lleven, pero creo que sí. Y es una materia bonita, pero también vuelvo con esta palabra, es una materia de taracha. ¿Ya la llevaste, Edgar? No recuerdo si... Sí, la llevé con Ponchito. Ok. Y era, pues, básicamente ejemplo, 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 ejemplo. Sí, es que es una materia donde ves como, pues, 30, bueno, exageré de verdad, pero muchos tipos de ecuaciones diferenciales y son netos. Lo que uno tiene que aprender son diferentes métodos y, digo, son bonitos si te gustan, pero, pues, a mí, a veces esto de como que aprenderme diferentes métodos no es lo que más me apasiona. Entonces, pues, bueno, claro, para la materia uno los necesita estudiar y practicar, pero al final de cuentas todo se resume a aprender diferentes métodos según el tipo de ecuación diferencial que tengas y en casi todos terminas, pues, integrando de alguna u otra manera. Sí. Sí, lo que yo noté, de hecho, en esta materia, porque yo estaba leyendo mucho el libro, como te comenté, pues, no había mucha teoría, y de repente sí me topaba con conceptos de álgebra lineal y de repente uno que otro nombre que después escuché en cálculo vectorial. Entonces, siento que es una materia que sí es de taracha, pero si la quieres entender muy, muy bien, pues, no estaría mal que ya tuvieras como que un poquito de conocimiento de lineal o de cálculo vectorial, que tuvieras bien tus bases de matemáticas, pues. Sí, sí, bueno, toda la razón. O sea, no con esto digo que sea una materia sencilla, al contrario, de hecho, sí trae muchos huecos ahí de integrales o de algunas otras cosas como mencionas de álgebra lineal, porque ven, ahora que recuerdo, ven lo que es este, este concepto de linealmente independiente. Sí, exacto. Entonces, es una materia que se puede complicar, y es una materia con muchas aplicaciones. Eso sí va directamente, o sea, bueno, no que sea directamente a la física, pero un capítulo, de hecho, sí es aplicaciones de ecuaciones diferenciales, y vimos por ahí algo, creo que tal vez para ustedes es de risa, ¿verdad?, porque a veces es lo más sencillo, ustedes como físicos, pero vimos lo de la ley de enfriamiento, creo que esa fue una, y otra aplicación era sobre el aumento de poblaciones, creo que esos eran como los ejemplos más clásicos, pero hasta donde tengo entendido en la materia de métodos matemáticos aplicados a la física que llevan ahí en la facultad, se ven muchos métodos de ecuaciones diferenciales, no los conozco, ah, porque se me olvidó comentar, para este semestre, es el cuarto, ya no pude meter la materia de física que quería llevar, para este semestre me tocaba llevar electricidad de magnetismo, sí la quería meter, para ser sincero, sí la quería meter porque era una materia que me llamaba la atención, pero no la pude meter porque la materia de optativa de matemáticas era una materia que me llamaba la atención mucho, nada más que creo que se las voy a deber, a ver si ahorita la recuerdo, porque no me acuerdo, siendo sincero, cuál es esta materia que quería llevar, sí, sí, no te preocupes, matemáticas discretas, no estoy muy seguro, pero, ah ya, perdón, era, creo que eran sucesiones y series, esa era una materia interesante, y bueno, prácticamente eso fue mi cuarto semestre, y creo que les voy a hablar del último semestre, hasta el que he llevado ahorita, ¿no?, del quinto semestre.